Bueno, cuando es una parábola como esta, tú imagínate que yo voy a dibujar esta parábola, hago el valor absoluto, ¿vale? Tengo una parábola así, normal. El valor absoluto lo que hace es que la parte negativa la vuelve positiva, entonces esta parte la haría así. Y la función sería esta. Y si fuera al revés, así que fuera una parábola con la X negativa, que son así, lo que haría sería darle la vuelta a esta. Y la gráfica sería esa, ¿vale? Entonces esta es de este tipo. ¿Cuál, cuál? ¿La negativa es el segundo tipo? ¿Qué hago? Igualo a cero. Lo que hago es estudiar el signo. Donde es positiva la doy es igual, donde es negativa le cambio el signo. Entonces lo igualo a cero. La resuelvo. Me da 5 y menos 1. Y estudio el signo. ¿Cómo se estudia el signo? Este año te hincha de estudiar signo. Luego la derivada, ¿te acuerdas que tienen que estudiar signo? No, no, porque lo dejaste. No, pero de la derivada se me acuerdo. Que había que... Que ve cuando era creciente, decreciente, y lo que hacía era estudiar signo de la derivada. Y lo sustituyo. Para menos 2 da. Negativo. Para cero da positivo. Y paséis... Negativo. Entonces este en vez de tener dos partes, tiene tres partes. Tres intervalos, como decía el otro. Cuando x es menor que menos 1. Cuando x está entre menos 1 y 5. Aquí yo pongo los iguales, lo puedo poner arriba o abajo, no en los dos. Y entonces, donde es negativa, le doy la vuelta. Y pongo x cuadrado, menos 4x, menos 5. Y donde es positiva, la dejo igual. Ya está. Y luego ya la dibuja. ¿Cómo la dibuja? Pues en la tablita, en cada trozo. ¿Cómo la dibuja? ¿Cómo la dibuja? ¿Cómo la dibuja? ¿Cómo la dibuja?